El ministerio de los profetas, por aquellos hombres y mujeres que a través de la historia de la salvación hasta nuestros días son la voz que hablan al desierto de la humanidad, del corazón humano llamando a la conversión, a la penitencia, al regreso al camino y al sendero de Dios a regresar a su amor también eso conlleva hablarnos de los peligros que corremos cuando quitamos a Dios de nuestra vida y de la vida del mundo y la sociedad te damos gracias porque en estos últimos siglos Dios, de grandes hombres y mujeres profetas, místicos nos ha dado la gran profeta de toda la historia tu Santísima Madre quien ha venido a tantos lugares con el poder de tu palabra Señor, con el poder de su presencia materna y de su autoridad materna a llamarnos a la conversión a la penitencia, al sacrificio a dejar de ofenderte y también ha venido a hablarnos como Madre de los peligros que nos amenazan cuando nos apartamos de ti un profeta se conoce por la autenticidad de sus palabras y por el cumplimiento de sus profecías lo hemos visto en ella y así como a Juan Diego sus primeras palabras fueron ¿hacia dónde te diriges? esa es la gran pregunta que hoy nuestra Santísima Madre pregunta a nuestro mundo contemporáneo a sus hijos y a sus hijas a un mundo a que ha perdido el rumbo y la orientación porque ha perdido la mirada en Dios el seguimiento de sus mandamientos y de la ley moral ¿hacia dónde te diriges? una pregunta que es una espada para nuestro corazón porque podemos dirigirnos hacia la vida o hacia el camino de la muerte hacia el camino del bien o hacia el camino del mal que hoy esas palabras de la Virgen de Guadalupe traspasen los corazones de toda la humanidad y que sea la pregunta de nuestro adviento ¿hacia dónde me dirijo? ¿hacia el pesebre para adorar al niño? ¿o estoy tan distraído y distraída en tantas cosas que ni siquiera me fijo que hay una estrella que nos está indicando que ha nacido el Salvador?